Vamos a compartir con ustedes una información del Instituto Nacional de Estadística y Censos que nos habla de la situación de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria es aquella que contiene los productos que usted utiliza para alimentarse y la canasta básica total no solamente lo que usted insume como alimento, sino también lo que tiene para vestirse, esparcimiento, etc. Lo importante acá es decir que ya estamos en un 22,3% la canasta básica alimentaria, es decir, sus alimentos aumentaron interanualmente un 22,3% y para vestirse más alimentarse están un 26,8%. Miremos qué pasa solamente este componente de la canasta básica total en la siguiente placa, donde nosotros vamos a poder apreciar que la canasta básica total que es comer y vestirme y demás gastos ya está en un 26,8% anual. Es decir, que la inflación de un 15% ya fue totalmente superada. Miremos qué pasa en cuanto a los costos. ¿Cuánto dinero usted necesita para no ser indigente? Indigente es aquel que no le alcanza para comer. 7,000 pesos si tiene dos hijos, 7,400 si tiene tres, 11,000 si tiene cinco niños y se agrega a sus papás. Los abuelos necesitan 14,000 pesos en la mano para no ser indigente, es decir, para no pasar hambre, para poder alimentarse. Pero qué pasa si le agregamos la ropa que usted necesita para vestirse en la otra placa. Y ahí va a ver que el nivel de pobreza, si usted gana menos de 17,000, su familia en el mes, menos de 17,000 es pobre. Solo teniendo dos hijos. Dos hijos. Si usted tiene tres niños, necesita 18,700. Siempre en su mano, si tiene cinco niños, 28,000. Y 36,000 pesos se agrega a sus papás. Es decir, que esto es para marcar el nivel de pobreza o de indigencia. En un país que, como sabemos, el 80% de los argentinos ganan menos de 20,000 pesos.